Sí, sí, estoy aceptando todo, ¿ya? Ya, ahora sí. Bien, vamos a hacer este ejercicio del ejercicio que es planeación agregada de los tres métodos que hay, ¿no? Este ejercicio, el ejercicio que está planteado en el Classroom, mi ingeniero, es parecido a práctico, ¿no? Bueno, dice, se desea elaborar un plan agregado para una empresa cuyo pronóstico demanda para un horizonte de planeación de seis meses. Es como lo que se muestra a continuación. Fíjense que aquí nos da los meses, son para cinco meses, ¿no? Bien, ahí están las demandas para cada mes. Y adicionalmente se tienen los siguientes datos, ¿ya? Bien, primeramente, bueno, estos datos vamos a ir obteniendo. Según lo que vamos necesitando, ¿no? Fíjense que ahí nos da costo. El que nos va a servir, por ejemplo, es la capacidad de producción. 200 unidades hombres. Después tenemos un inventario inicial que también vamos a utilizar, inventario final. El salario mensual, la contratación, el despido. Y tal vez utilicemos el costo, en este caso, de demanda insatisfecha, ¿no? Ese es el caso cuando ustedes tienen las unidades y prácticamente no satisface, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una demanda insatisfecha. ¿Qué sería un costo? Generalmente a veces un costo hasta a veces dos, ¿ya? Bien, y fíjense que nos pide por los métodos de ajuste a la demanda, la producción nivelada. Y aquí faltaría un método más, ¿no? Que es producción por lote, ¿ya? Lo vamos a ver así, bueno. Bien, entonces comenzamos. Bien, primeramente ustedes tendrían que tener su tabla. Esta tabla que les pasé más temprano, ahí es donde nosotros vamos a empezar a rellenar, ¿ya? Con el método que nosotros vamos a empezar va a ser el método, en este caso, este, ajuste a la demanda, ¿ya? Bien, después hacemos, después hacemos, este, de fuerza nivelada. Entonces acá vamos a decir inciso A. Bien, entonces acá anotamos inciso A. Este va a ser el método de ajuste a la demanda. Ajuste a la demanda. Ya. Bien, como primer cálculo en este método, este método se caracteriza porque lo primero que ustedes van a calcular en este ejercicio es el consumo, este método se caracteriza por eso, ¿no? Ustedes empiezan calculando el consumo de inventario. Entonces nosotros a un ladito anotamos acá, en este caso, consumo de inventario. Ahora, el criterio aquí, fíjense que va a ser por cada mes, ¿sí? El consumo va a ser cada mes. Hay criterios donde el ingeniero les puede especificar que el consumo sea al comienzo del mes o al final del mes. En este caso, yo voy a hacer que el consumo va a ser en cada mes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Fíjense, ahora ya lo voy a calcular acá. Voy a poner criterio. Aquí va a ser consumo de cada mes. ¿Sí? Cada mes. Ese va a ser el criterio que voy a manejar. ¿Ya? Ahora, aquí entonces decimos, el consumo de inventario va a ser igual al inventario inicial menos el inventario final. ¿Ya? Ahora, acá, este, me fijo, ¿no? Según mis datos. ¿Cuánto es el inventario inicial? El inventario inicial, fíjense que acá me lo da, ¿no? El inventario inicial es 2.500 y el inventario final es 1.000. Entonces, esos datos los vamos a utilizar ahí. Entonces, aquí notamos. 2.500 menos 1.000, ¿no? Bien, esto nos daría cuánto? ¿Me van a ayudar con los cálculos, ya? 1.500. 1.500, ¿no? 1.500, ¿no? Métalo en el otro. 1.500. Ahora, por ejemplo, si el criterio les dijera el consumo inventario que sea al comienzo del mes, entonces ustedes utilizarían este directamente al primer mes, ¿no? Pero, como yo lo voy a hacer para los 5 meses, entonces lo voy a dividir entre 5. ¿Cuánto da eso? Sería 300, ¿no? 300 unidades. Ese va a ser el consumo que yo voy a tener en cada mes, ¿ya? Antes, hay que copiar los datos, ¿no? En la tabla. Según los datos que tenemos en la hoja, los voy a copiar en la tablita que tenemos ya. Ya. Fíjense, ahí, en la parte de la tabla, dice lo siguiente, ¿no? Pronóstico de la demanda. En el pronóstico de la demanda prácticamente se nota lo que no da como dato, ¿no? Entonces voy a anotar ahí. Sería 2.500. 3.400. 4.400. 3.000. Y el otro sería 2.600. Y acá prácticamente sería nulo, ¿no? No hay. ¿Sí? O le colocan cero. La sumatoria de toda esta demanda me va a dar un total de 15.900. ¿Sí? El total. Ahora. Más abajito, en la segunda línea, dice producción, entregar. Ahora. Aquí fíjense que lo que yo tengo como demanda es la misma cantidad que yo voy a entregar. Por lo tanto, esto acá se copia, tal como está. ¿Sí? Porque es lo que yo necesito entregar, ¿no? Entonces ahí lo copiamos, ¿sabes cómo está? En la hoja, ¿no? Entonces ahí copiamos 2.500. Este 3.400. Aquí sería 4.400. Bueno, copiamos lo mismo, ¿no? Aquí también es nulo. Y el total también sería el mismo, ¿no? Bien. Ahora dice producción a producir. En este caso acá es el que yo tengo que calcular, ¿no? Para poder plantear. Pero como ya tengo mi consumo de inventario, ya podemos hacer eso, ¿no? ¿Ya? Ahora acá. El inventario inicial, ¿cuánto era? Que nos daba como dato. 2.500. 2.500, ¿no? Este dato acá. Este es el inventario inicial. ¿Ya? Entonces con ese dato vamos a trabajar. Entonces el inventario inicial es 2.500. Listo. Ahora, el consumo de inventario ya lo calculamos para cada mes, ¿no? Dijimos que iba a ser 300. El consumo. Entonces vamos a anotar ahí. 300. Ahora, fíjense que la palabrita dice consumo, ¿no? Prácticamente se va a tener que sacar, ¿no? Del inventario inicial. ¿Se entiende eso, no? Por eso dice consumo de inventario. Entonces, como dice consumo, nosotros vamos a ir restando. Por eso es que aquí yo le voy a colocar para cada mes. Le voy a ir quitando 300 unidades, ¿ya? Para cada mes. Entonces, por eso es que aquí voy a anotar menos 300. menos 300, menos 300, menos 300, menos 300, lo mismo acá, y ahí. Sí, para los 5 meses, ¿no? Ese va a ser el consumo inventario. Ahora, ahora tendría que calcular la producción, en este caso a producir, ¿no? Que sería el PP, ¿sí? Así le llamamos, producción a producir PP. Y la abreviatura P sería la producción a entregar. ¿Ya? Roger. Lo voy a anotar acá, la simbología, ¿sí? Una duda, disculpa. Este, en la clase que nos dio el ingeniero, lo que él hacía, recuerdo, era como que calculaba un consumo de inventario total. Y empezaba en el mes uno, digamos, con cero, y luego lo distribuía como él quería, digamos, pero que le salga el total. ¿Ese es otro método? ¿Cualquiera de los dos se puede hacer? Claro. Ese, por ejemplo, es como si al comienzo del mes consume todo su inventario, ¿no? El total, digamos. Entonces, los siguientes meses se va a ir cero, 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 ¿no? En cambio, acá lo estamos distribuyendo para cada mes, ¿sí? Para cada mes. Por eso el criterio va a cambiar, ¿no? Yo recuerdo que el ingeniero en clase lo hizo, primero lo hizo acá en el mes uno, utilizó todo el consumo de inventario, ¿no? Los 1.500. Ya los siguientes meses le colocó cero, ¿no? Cero, 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 hasta el último mes, ¿no? A nosotros, ¿sabes qué cómo lo hizo? Puso cero en el primer mes y luego en los demás lo distribuyó, pero que le salga, digamos, los 1.500. De total, digamos, en los otros meses. Claro. Ajá. El método cambia, ¿no? Pero al final lo que se quiere es buscar que el costo sea mínimo, ¿no? Entonces, uno de ellos siempre va a ser un costo mínimo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo lo estoy haciendo que va a ser... Ahora, por eso les decía, ¿no? En el examen, a veces no especifica, entonces ustedes lo hacen como ustedes vean el más conveniente, ¿no? Pero si les especifica, digamos, que hagan, en este caso, el consumo en cada mes, distribuido, sería de esta forma, ¿no? O al inicio del mes o al final del mes. O a veces en los primeros tres meses y los demás que no, ¿no? Entonces, ahí va a cambiar, ¿no? El método. ¿Sí? En este caso, lo que yo estoy aplicando es el consumo para cada mes, ¿no? Entonces, por eso es que los 1500 lo dividí entre 5, ¿no? Entonces, ahí va a ser 300. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, gracias. Ya. Bien, continuamos entonces. Ahora. Les voy a dar una formulita que me voy a matar por aquí abajito. Que les va a servir. Para calcular, ¿ya? La fórmula dice de la siguiente manera. Aquí sí te la voy a matar. Aquí decimos que la producción a entregar, la producción a entregar, ahí ya lo puse. Fíjense, la pegar va a ser igual. En este caso, a la producción, que sería producción a producir, menos el inventario inicial, más el inventario final. Sí, eso. ¿Ya? Esa sería una expresión, una fórmula, ¿no? Que vamos a utilizar. Bueno, aquí está mal, lo voy a cambiar, ya. Un ratito. Este es la anterior. Es acá. Perdón. Acá era producción a producir. Y aquí es producción a entregar. Esta es la producción a producir y esta es la producción a entregar. Aquí, fíjense que aquí ya les puse, ¿no? Producción a producir va a ser el PP y el PE va a ser la producción a entregar. Menos inventario inicial, más inventario final. Ahora, para que yo pueda llenar este casillero, porque el objetivo aquí es calcular la producción a producir, ¿no? Este acá tenemos que encontrar. Entonces, ustedes pueden aplicar tranquilamente esta fórmula o haciendo el respectivo análisis, ¿no? Como ha hecho con el ingeniero. Pero para no hacer mucho análisis, pueden aplicar la fórmula que también les va a ser lo mismo. ¿Ya? Ahora, este, por ejemplo, la producción en este caso a producir, ¿cuánto sería para el mes 1? Antes, vamos a rellenar esto acá para poder calcularlo. Como ya tenemos distribuido el consumo de inventario para cada mes, lo vamos a hacer así. 2.200 Venga, está muy lento mi comentario. Ya, ahora sí. 2.500 menos 300, ¿cuánto haría ahí? 2.200 2.200 Ya. Ahora, esta misma cantidad la vamos a copiar acá. Y decimos 2.200. Ahora, 2.200 menos 300, ¿cuánto haría ahí? 1.900 1.900 1.900 Ya. Esta misma cantidad copiamos acá. Y lo mismo vamos restando, ¿no? 1.600 Sí, ¿no? Lo mismo acá, copio. 1.600 2.000 Menos 300 1.300, ¿no? Y esta misma cantidad copio aquí. 1.300 Menos 300 sería 1.000. Bien, entonces ya tenemos el inventario de cada mes. Entonces aquí digo, la producción a producir para el mes 1, ¿cuánto sería entonces? Según la fórmula. Aquí vamos a hacer para el mes número 1, la producción a producir va a ser igual. La producción a entregar, fíjense que es 2.500. Menos el inventario inicial que es 2.500. Más el inventario final que es 2.200. ¿Cuánto da eso? 2.200. 2.200. 2.200. Lo mismo hacemos para cada mes. Aquí decimos para el mes, número 2. Lo mismo, ¿no? La producción a producir va a ser. La producción a entregar es 3.400, menos el inventario inicial que es 2.200, más el inventario final que sería 1.900. ¿Eso cuánto les da? 3.100. 3.100. Y así vamos calculando para cada uno. ¿Me dictan? ¿Cuánto les da? Para el siguiente, para el siguiente y para el siguiente. Bien, ¿cuánto les da? ¿Me lo dictan, por favor? Los porcentes, ¿no? El tercero da 4.100. Ya. El otro da 2.700. Y el otro 2.300. 2.300. Listo. La producción a producir, ¿no? Ya. Ahora. Bien, una vez hecho todos esos cálculos, porque fíjense que estos cálculos ustedes no los notan, ¿no? Los cálculos que ahora sí tienen que desarrollarse o sí en el examen, que son los siguientes. Bien, un ratito para ver cómo está bien mal. Bien, entonces hacemos una nueva hoja y aquí decimos los cálculos correspondientes. Bien, entonces aquí decimos los cálculos. Bien, entonces como punto número 1 aquí vamos a calcular este que sería el número de hombres requeridos, ¿no? Número de hombres requeridos. Entonces aquí decimos el número de hombres requeridos va a ser igual a la producción a producir. A la producción a producir. En este caso aquí vamos a anotar sus unidades, que serían unidades nomás, ¿no? Y ahora vamos a hacer la capacidad de producción, que ese es dato, ¿no? Capacidad de producción. En este caso unidades sería unidades homo. Entonces aquí si calculamos para el primer mes, por si acaso en este método se calcula para todos los meses, ¿ya? En el otro método solamente se hace un cálculo porque es constante, ¿no? El número de hombres requeridos. Entonces aquí anotamos, hacemos primero para el mes número 1. Entonces aquí decimos número de hombres requeridos en el mes 1. En este caso la producción a producir, ¿cuánto era? Era, este, 2.200, ¿no? Entonces ahí anotamos. 2.200. La capacidad de producción, ese es dato, la vamos a copiar de acá. Aquí está, fíjense, es 200, ¿no? Producción semanal por trabajador, 200 unidades hombre. Por eso dice por trabajador. ¿Qué? Entonces aquí serían 200 unidades hombre. Bien, si ustedes hacen la simplificación correspondiente va a quedar hombres, ¿no? ¿Cuánto daría eso? Y así tienen que hacer para cada uno de los meses. Si hacemos para cada uno, yo le voy a hacer el primero y el último, ¿ya? Si no, no vamos a acabar los demás métodos. El último sería el número 5, ¿no? Bien, ¿cuánto da 2.200 entre 200? Ah, no sé. ¿Cuánto les dio? 11. ¿Cabalito 11 o 11.2? Cabalito 11. Ya, entonces sería 11, ahí sería 11. 11 hombres requeridos. Acá era, este, lo mismo hacen, ¿no? En este caso aquí sería 200 unidades hombres. Y acá tendría que colocar en el mes número 5 cuánto es su capacidad, su producción a producir, ¿no? Era, este, 2300, ¿no? Entonces ya notan ustedes, ¿no? Entonces ya notan ustedes 2.300. Unidades. Lo mismo ahí, simplifica y va a quedar un valor ahí, ¿no? ¿Cuánto lo da? 12. ¿Cuánto? 12. 12 igual, ¿no? No, sale 11.5. Ya, en este caso ustedes lo tienen que especificar ahí, ¿no? Bueno, hoy que no es necesario, ¿no? Cuando usted le haga, por ejemplo, en su caso le dio 11 puntos y algo, ¿no? Lo redondo es directamente al número mayor, ¿no? Ya, digamos ahí, lo voy a poner aproximadamente 12. 12 hombres. Aquí fíjense que le puse puntos, supuesto, indicando aquí se le va a caer, ¿no? Ya, entonces ahí y me diga, ¿no? ¿Cuánto sería para cada uno? El primero era 11, ¿no? Aquí era 11 y en el último era 12, ¿no? Entonces aquí hacen lo mismo. Aquí pueden hacer los cálculos directos, ¿no? 16, ya, 21 y 14. 14, ya, bien. Bien, ya tenemos entonces los trabajos requeridos para la producción a producir por el método, este... Ya, el siguiente paso tendríamos que ver si hay trabajadores disponibles al comienzo del mes. Entonces, fíjense acá, la cantidad de trabajadores al inicio del primer mes es 10, dice acá. Bien, es 10, ahora lo voy a practicar. Fíjense, 10, ¿no? Ese es el dato, entonces. Bien, casi siempre es 10, ¿no? Si estás tirando práctico, casi en todos al inicio le da 10 trabajadores. Ahí está, por ejemplo, aquí ya se imprimió con el DI en la hoja. Entonces, vamos a hacer el siguiente paso, que sería identificar, ¿no? Por ejemplo, en el mes 1 necesito 11 trabajadores. ¿Cuánto tengo disponible? 10. Entonces, ¿cuánto tendría que contratar? Un trabajador. Entonces ya completó los 11, ¿no? En el mes número 2, trabajadores disponibles. Fíjense que lo que había en el primer mes se mantiene al segundo mes, ¿no? En este caso. Entonces, como que hay este valor acá, aquí no. 12. Pues acá. Para completar los 16, aquí faltaría contratar 5 trabajadores. Bien, en el siguiente mes, ¿cuánto sería? 16, ¿no? Para completar los 21, faltaría 5. Ahora, en el siguiente mes, trabajadores disponibles, tengo 21. Pero, fíjense que solo necesito 14. Entonces, ¿cuánto tendría que despedir ahí? Hacen la resta, ¿no? 7. ¿15? 7. 7. Ya, en este caso lo anotamos en trabajadores despedidos, ¿no? 7. Aquí coloquemos 0. Bien, en el siguiente mes voy a tener 14. Solo necesito 2, entonces despido 2. Y aquí coloco 0. Bien. Listo. Hasta ahí ya tenemos entonces los números de trabajadores. Ahora tocaría anotar este... Bien. Ahora fíjense que acá vamos a anotar lo siguiente. El salario de cada trabajador. Bueno, según los datos que nos da el enunciado, lo vamos a estiquear acá. El salario mensual, dice que es 1.500, ¿no? Si es una contratación, 300. Si hay un despido, 450. Bien. Pago extra. Bueno, aquí casi en todos los servicios que el ingeniero da, casi no se utiliza el pago. Entonces, vamos a ir anotando eso. 1.500. Entonces, aquí un ladito en la hoja lo anotan, ¿no? Aquí es 1.500, 300 y 450. Bien. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a calcular el salario para cada trabajador. Ahora, eso ustedes también lo tienen que prácticamente describir, ¿no? En sus cálculos. En sus cálculos. Entonces, aquí ustedes dicen un ladito. Dicen aquí, este, costo de salario. Aquí colocan salario del mes 1. Aquí sería, este, los bolivianos por hombre, por número de hombres requeridos. En este caso, vimos que el salario para cada trabajador es 1.500, ¿no? Entonces, anotamos eso. Sería ahí, 1.500. Bueno, sería 1.500 bolivianos por trabajador, o sea, hombre, por... El primero era 11, ¿no? Fíjense ahí, 11. Y calculan eso, ¿cuánto les da? 3.500. 3.500. 16.000. 16.000. 16.500, ¿no? Y así hacen para cada uno, ¿ya? Para cada uno. En este caso, yo voy a hacer el último acá, que sería el salario del mes número 5. Lo mismo, ¿no? 1.500 bolivianos. Hombres por... El último, fíjense, que era 12, ¿no? Y va a ser un valor número 5. Gracias. 4.000 dijo, ¿no? 24.000 31.500 31.500 Siguiente 21.000 Ya Y el último 18.000 Ya Listo Ahora este Ahora calculemos El que es para contratación Fíjense que esto es para todos los trabajadores requeridos Ahora vamos a calcular Lo mismo que se puso más con el medio Bien, aquí costo El despido serían ¿No? ¿No? El despido serían ¿No? El despido serían Voy a reiniciar el zoom ya No sé si es por la actualización que le hice a la computadora ¿Puedes hacer en Excel? Si quiera Estamos en Excel De todas maneras Vamos a ir aplicando acá Fórmula A ver Lo voy a Entonces Voy a abrir un Excel Un rato Lo voy a abrir un montón de Un rato Lo voy a abrir un montón de Gracias por ver el video 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 Y la demanda Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿No? Gracias por ver el video 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 Ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Fíjense. Este dato sale multiplicar 1.500 por 12 trabajadores. Listo. Ahora, la contratación. ¿En qué mes contratamos? En el primer mes. En el mes 1, ¿no? Entonces ahí en el mes 1 sería 300 por un trabajador nomás, ¿no? En el primer mes. En el segundo. También, ¿no? Entonces lo mismo. 300 por 5 trabajadores. Y acá también va a dar 1.500, ¿no? Listo. Acá no contratamos nada. En estos meses hemos despedido, más bien. Entonces acá, fíjense. En los despidos acá tenemos 7. El punto de despedir un trabajador es 450. Y despedimos 7, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? 450. En este caso aquí despedimos los. Listo. Ahora, ¿qué cálculo más nos faltaría acá? Este, el inventario, ¿no? Ahora, este inventario de aquí, este, prácticamente es este de acá, ¿no? Fíjense que en cada mes, fíjense que el mes 1 queda 2.200, 1.900 en el segundo. Entonces, esa cantidad de unidades que se mantiene en el almacén tiene un costo. El costo de inventario, en este caso vendría a ser 7 por, en este caso el mes 1 es 2.200 unidades, ¿no? Eso da 15.400. Lo mismo hacemos acá, ¿no? 7 por 1.900. Y ya, si quieren, este, podemos, este... Perdón. Directamente podemos acá, este... Hacer todas las operaciones, ¿no? Lo voy a arrastrar nomás ya. ¿Se entiende, no? Esto. Lo arrastro. Y para cada mes sería, ese sería el costo para cada mes. ¿Sí? Fíjense, fíjense que en el último sería 7 por 1.000 unidades, ¿no? Que es lo que había en el mismo. Bien. Ahora, ¿hay demanda insatisfecha? Fíjense que no hay, ¿no? Sí, no hay demanda insatisfecha. Por tanto, el costo total por este método, directamente acá te vamos a firmar, ¿no? Por ejemplo, el de acá. Bueno, podemos hacerlo uno por uno. Esto, este, más esto, y más esto. Así. Bien. O si no, para conocer eso, lo ponemos cero acá. Cero acá. Cero acá. Cero acá. Ahora sí lo voy a hacer a la sumatoria. Listo, y acá sería la sumatoria total, que sería de todo eso. Todo esto. Entonces, fíjense que el costo total es 174.350 valianos. Ese es el costo que sería por este método, ¿no? Que es ajuste a la demanda. Vic, ¿alguna consulta que tenga este método? ¿Se entiende o más o menos? Bien, ¿se entiende? Ya, ahora vamos al otro para ganar tiempo. Este, veamos el otro método. Bueno, no sé si es la misma tabla. No, no sé si es la misma tabla. Ya, ahora vamos al otro método. Fíjense que se va a mantener la demanda, el pronúncio de demanda y la producción a producir. Se va a mantener lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser los cálculos. ¿Ya? Bien. Entonces, este método es por fuerza nivel A. ¿Sí? Se hizo B. Fuerza nivel A. Ya. Entonces, en este método, lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular el número de hombres requeridos. Y ese dato va a ser constante, ¿sí? Va a ser constante ese dato. ¿Dónde está mi pizarrita virtual? No, no. No, no. Este método es por fuerza nivel A. Este va a ser por inciso B por fuerza nivel A. Entonces, aquí lo primero que tienen que hacer es calcular el número de hombres requeridos. El número de hombres requeridos va a ser igual a la sumatoria de la demanda menos el inventario inicial más el inventario final dividido entre la capacidad de producción por los números de meses. Y acá, entonces, me dictan los datos. La sumatoria de la demanda, fíjense que en este caso es 15.900, ¿no? 15.900, correcto. Entonces, ahí anotamos 15.900. Entonces, ahí anotamos 15.900. El inventario inicial, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 15.900, ¿no? El inventario inicial es 2.500, ¿no? Aquí está mal. En el anterior caso, lo calculamos bien, ¿no? Ah, está bien. 2.500. Bien. Después voy a ir calculando cuánto sale el número de hombres requeridos. Mientras voy a repasar, ¿no? Conforme. Aquí hay 2.500 menos 1.000, ¿no? Quiere más 1.000, el inventario final, dividido entre la capacidad de producción. Era de 200, ¿no? 200 unidades hombre por los números de meses. En este caso, son 5 meses, ¿no? Esto da unidad. Unidad, mes. Bien. Hacemos la respectiva simplificación. Unidad con unidad se va. Meses con meses se va. Y va a quedar la unidad de hombres, ¿no? ¿Cuánto da esto? 6,4. ¿Cuánto? 14,4. 14,4. Entonces, aproximadamente 15. ¿Sí? 15 hombres. Entonces, ese 15, lo vamos a anotar acá. Los trabajadores requeridos van a ser 15 para cada mes. Es un dato constante. ¿Sí? 15. Para los 5 meses. ¿Ya? Aquí los números disponibles de trabajar a inicio de mes eran 10, ¿no? Ahora. ¿Cuántos tendría que contratar en este caso para el primer mes? ¿A qué tendría que contratar? 5, ¿no? En el siguiente mes voy a tener 15 trabajadores. Necesito 15. Entonces, acá no contrato a nadie. Cero. En el siguiente mes necesito 15. Los requeridos o disponibles son 15. Entonces, prácticamente va a quedar lo mismo, ¿no? Para cada mes. Listo. Eso sería con respecto a los números de trabajadores. Ahora, vayamos a la producción a producir. Entonces, ahora vemos el tema de producción a producir acá. La producción a producir es igual a la capacidad de producción. que en este caso sería unidades hombre. ¿Sí? Unidades hombre por los números de hombres requeridos. En este caso, si reemplazamos, fíjense que aquí sería 200 unidades hombre. ¿Y cuánto necesitamos para cada mes? 15, hombre. Simplificamos. ¿Y esto cuánto nos da? 200 por 15. 3.000 unidades. Entonces, esta es la cantidad de producción a producir para cada mes. Entonces, vamos a leer Excel. Y entonces, la producción a producir para cada mes va a ser 3.000. Para los 5 meses, ¿no? Listo. ¿Se entiende, no? 3.000. Ya, el inventario a inicio de mes es 2.500, ¿no? Ya. Ahora. Fíjense que ahorita tenemos a los... Fíjense, si hacemos una comparación con el anterior método. En el anterior método, fíjense que acá la producción a producir tenía un dato, ¿no? Acá no lo hemos calculado. Calculemos. Según la fórmula de producción a producir, ¿cuánto era ahí? La fórmula de producción a producir. Ahí le voy a anotar la fórmula. Ya. Esta fórmula le va a servir bastante. Lo voy a marcar acá. La producción a producir va a ser igual a la producción entregada menos el inventario inicial más el inventario final. Esta es la fórmula. Y la otra fórmula sería el inventario final. Si ustedes despejan acá el inventario final, ¿a qué sería igual? Si despejamos de aquí. Sería la producción a producir menos la producción a entregar. Y este se vuelve más, ¿no? Más el inventario inicial. Este sería el caso que yo quisiera conocer el inventario final, ¿no? ¿Sí? El de acá, inventario final. Y esta sería la producción a producir. En el caso del otro ejercicio, entonces tendríamos que hacer esto, ¿no? Bueno, acá la producción a producir va a ser igual entonces a la producción a entregar menos el inventario final más el inventario, bueno, inicial. Aquí es menos, ¿no? Sí, está bien. Más el inventario final. 2.200. Entonces, eso se repite para todo, ¿no? Pienso, entonces eso sería para poder calcular la producción a producir para cada mes. Ahora, esto de acá, ¿se entiende lo que está aquí? Les pregunto. Estos datos de producción a producir. Y ya, a ver, les explico, ¿no? Porque el ingeniero lo hace de otra forma, pero sale lo mismo, ¿no? Sí, sale lo mismo. Ya. Yo, este, en la hoja aquí ustedes deberían colocarle en realidad negativo, ¿no? Negativo, 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 negativo y negativo, ¿no? Así sería lo correcto en la hoja, ¿no? Ahora, fíjense que aquí ustedes tienen la producción a producir, solamente ustedes pueden hacer 2.200, ¿no? Pero ustedes realmente tienen que entregar 2.500, entonces, para poder satisfacer, lo que hacen es sacar 300 unidades, más los 2.200, entonces, llegan a completar los 2.500. Y así hacen el mismo procedimiento para cada mes, ¿no? ¿Ya? Ese sería el análisis, ¿no? Ahora, en nuestro caso, el que vamos a ver a continuación, es exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar la producción a producir, tenemos que prácticamente hacer lo contrario, ¿no? Aquí, fíjense. En nuestro caso, nosotros conocemos la producción a producir, ¿sí? La producción a producir. Acá conocemos el inventario inicial. Entonces, ¿qué necesito conocer acá? El inventario final, ¿no? Entonces, aquí, hagamos el análisis. No. 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 Recuerda en progreso Bien, continuo Bien, como les iba comentando Nosotros vamos a calcular El inventario final ¿Por qué estamos calculando El inventario final? En el Excel Fíjense que la producción a producir Nosotros ya conocemos En el método de fuerza nivelada Siempre la producción a producir es constante Fíjense, ¿por qué es constante? Porque su número de trabajos Requerido también es constante Entonces por toda razón También su producción a producir va a ser constante Entonces nosotros La producción a producir conocemos Conocemos el inventario inicial Y conocemos en este caso La producción a entregar Entonces lo que necesitamos conocer Es el inventario final Aquí ya le había anotado una formulita Fíjense Que prácticamente es el despeje De la producción a producir Entonces acá lo voy a anotar O también Podrían calcular El consumo De inventario Sí No calculamos el consumo De inventario Porque puede ser Que varía ¿No? Sí Acá lo voy a anotar Mejor así Claro con la fórmula Esto también La pueden verificar ¿No? Tendría que salir exactamente lo mismo Entonces aquí decimos El consumo de inventario Decimos El consumo de inventario En este caso En este caso En el mes número uno Acá El consumo De inventario En el mes número dos Y tendríamos que hacer Para todos los meses ¿No? Para el tres Consumo de inventario Para el cuatro Y para el mes cinco ¿A qué va a salir El consumo de inventario? Va a ser La producción a producir Menos La producción a entregar Ya La producción a producir Fíjense que era Tres mil unidades ¿No? Para el mes uno ¿Cuánto es la producción a entregar? Es Dos mil quinientos ¿No? Unidades Aquí están ¿No? Fíjense La producción a producir Tres mil Y la producción a entregar Para el primer mes Mil quinientos Y fíjense que para Cada mes varía ¿No? La producción a entregar ¿Ya? Entonces eso Vamos a calcular acá Entonces aquí anotamos ¿Cuánto sale esto? Sería este Quinientos ¿No? Quinientos unidades ahí Entonces aquí colocamos Quinientos unidades Para el siguiente mes ¿Cuánto daría? Voy a colocar Positivos ¿Sí? Quinientos unidades Ese signo tiene Un significado ¿Ya? ¿Acá cuánto da? Acá sería Tres mil Menos Tres mil cuatrocientos ¿No? Acá entonces sería Menos cuatrocientos unidades ¿No? El siguiente Bueno aquí Tres mil también Menos El consumo de metal En el tercer mes Cuatro mil cuatrocientos Bueno ¿Cuánto sería La diferencia ahí? Tres mil cuatrocientos Menos mil cuatrocientos unidades Para el cuarto mes Tres mil dos mil Cero Cero ¿No? ¿Y el último? Tres mil menos dos mil seis Cero mil cincocientos Aquí da Este positivo ¿No? Entonces Listo Entonces Eso vamos a copiar aquí Consumo de inventario Para el primero Es cuatrocientos ¿No? Sí Ya, 400 Para el siguiente No, no, es 500 500 500 por segundo Bueno, menos 400, ¿no? Vamos a poner 400 Al siguiente sería menos 1400 Al siguiente sería 0 Y para el último mes sería 400 Ya, vuelvo a recalcar Lo van a revisar después ahí Por si acaso este es positivo, ¿no? Este es negativo, negativo Y este es positivo, ¿ya? Ahora, como los signos salieron positivos Entonces acá El inventario, en este caso de fin de mes Este va a ser la sumatoria, ¿no? 2500 más Este es positivo, ¿no? Entonces sería 3000 ahí Entonces este número Lo copio ahí, ¿no? El inventario final del mes 1 Va a ser el inventario inicial del mes 2 ¿Ya? Aquí está, ¿no? Fíjense, era este Bueno Aquí está Fíjense, positivo el primero, ¿no? Por eso es que lo sumé, ¿no? En cambio en el segundo mes Fíjense que el consumo de inventario es negativo Entonces acá Le tengo que restar Entonces acá prácticamente sería Esto Menos Esto 2600 Este también es negativo, ¿no? Entonces 2600 Menos 1400 Bueno, esto lo copio ahí Bueno, acá no Si lo sumo lo resto Igual va a dar 1200 Y este vendría acá, ¿no? Ahora El signo del último mes Este era positivo, ¿no? Revisémoslo Fíjense ahí Más 400, ¿no? Entonces ahí lo tengo que sumar Pues aquí sería Los 1200 Más Listo Y así se logra rellenar Todos estos datos acá, ¿no? El que no va a servir para nuestros costos de inventario Son estos datos que están aquí, ¿no? Estos son los que Si o si necesitamos calcular ¿Ya? Eso Entonces acá Este lo voy a Este Bueno En su ojo de cálculo Cuando va a la mano Este tendría que ser positivo, ¿no? Negativo Negativo Y positivo Así Ya Ah, claro Vamos a recopilarlo Bien Sigamos entonces Con estos datos ya podemos calcular el costo Este Salario De cada trabajador, ¿no? Serían los 1500 1500 Por 15 trabajadores, ¿no? 22.500 Y como va a ser La misma cantidad de trabajadores en cada mes Entonces esto se repita, ¿no? Bueno, acá antes de hacer eso Tengo que Ahora sí Listo Trabajadores 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 Contratados Solamente hay en el primer mes nomás, ¿no? 5 trabajadores Entonces el costo de contratar sería 300 Por 5 trabajadores Por 5 trabajadores Trabajadores Despedidos Ninguno No existe acá Coloquemosle 0 Para luego poder Sumarles 0 Aquí también es 0 Bien Inventario Inventario Entonces aquí tendríamos que hacer esto Bueno, yo lo voy a arrastrar nomás, ¿no? Ahí está Bueno, aquí hay un error Sí, está mal acá Este tenía que fijar el otro Por 3.000 Ahora sí Listo Entonces ahí tenemos el costo Inventario Aquí hay este El tema de Demanda insatisfecha Fíjense que no, no hay, ¿no? No, no hay Entonces Ya están todos los cálculos Y solamente sería hacer este El conteo O la sumatoria total, ¿no? Para el mes 1 Este va a ser Hasta aquí, ¿no? Entonces ahí está Fíjense Tienen los costos Para cada mes Por tanto, el costo total Va a ser la sumatoria De todo esto 181.200 Comparando con los métodos oblivianos Comparando con el método Con el otro método ¿Por qué? ¿Qué sería? Fuerza nivelada Fuerza nivelada Fuerza nivelada Fuerza nivelada Entre los dos como centros se entiende sí, dígame o sea, si tenés a producir con 3.000 en este nivelado, 3.000 constantemente y tenés que entregar 2.500, tenés un excedente de 500, eso te entiendo pero lo otro, del otro mes vas a tener en contra o sea, no llegaste a producir eso eso no debería ir en demanda insatisfecha o como ya, acá mira por ejemplo, ahora vamos a explicar esa partecita demanda insatisfecha es cuando uno puede satisfacer prácticamente lo que te está pidiendo el pronóstico, o la producción ese negativo de 400 indica lo siguiente mira, vos tenés que entregar 3.400 sí, 3.400 pero vos solamente puedes producir 3.000 ¿por qué? porque es constante tu producción ¿no? entonces, ¿cómo puedes producir 3.000? necesitas 400 unidades más ¿de dónde lo sacás? del inventario inicial entonces, vos acá del inventario inicial tenés 3.000 unidades de ahí quizás 400 entonces 3.000 más 400 3.400 entonces satisfacés ya no te quedan 3.000 ahora te quedan 2.600 y eso pasa a ser un inventario inicial al mes 3 ¿no? y va a suceder la misma y así sucede ¿no? ¿ya? en cambio acá como dijiste en el primer mes vos solamente tenías que entregar 2.500 pero vos produciste 3.000 entonces ahí tenés un excedente ¿no? entonces solamente entregás 2.500 y tenés 500 excedentes entonces en tu inventario final de ese mes va a ser lo que tenías inicialmente más el excedente ¿no? por eso es que ahí se sumó ¿no? 3.000 ahora toda esa interpretación nosotros no la hicimos como lo estamos interpretando ahorita ¿no? sino que aplicamos fórmula y directamente ya nos botó los datos ¿no? directamente con la fórmula ya fuimos rellenando todo ese cuadro ¿no? sin necesidad hacer ningún análisis pero el análisis que está diciendo ese sería el correcto ¿no? para poder interpretar ¿no? ¿sí no? sí, sí entiendo porque el ingeniero así lo hace él va interpretando uno por uno y va rellenando ¿no? pero hacerlo con la flagira inclusive no hay margen de error ¿no? ¿sí? no hay margen de error ya si no hay más preguntas pasemos al siguiente que sería producción por lote ¿ya? bien ojo que acá los cálculos nosotros los hicimos directamente en Excel ustedes tienen que demostrar de cada cálculo por lo menos uno por ejemplo salario mensual por lo menos de un mes en este caso contratación un mes inventario por ejemplo del primer mes y el último ¿no? y así tienen que ir demostrando cada cálculo ¿no? ¿no? dejamos entonces el otro ahora que sería producción por lote todo acá entonces lo borramos está aquí ya bien entonces en la producción por lote este bueno a diferencia del método número uno a lo que es fuerza nivelada piense que en fuerza nivelada cada método tiene su forma de inicio ¿no? o su forma como ustedes tienen que empezar a resolver ¿no? ya en este caso en la producción por lote ustedes comienzan primeramente este calculando lo que es la producción a producir por ahí por ahí empieza en producción por lote ya entonces aquí vamos a hacer eso aquí no 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 Entonces aquí empezamos por producción por lote. Entonces acá, con lo primero que tienen que empezar por lote, calculan la producción por lote. Bien, esta fórmula por si acaso está en la dispositiva del ingeniero, ¿sí? Están ahí en la dispositiva. Bien, dice que la producción por 6 es igual a la sumatoria de la demanda, menos inventario inicial, más inventario final. Y acá sería por el número, en este caso, de lote, ¿no? Número de lote. Que en este caso se le llama lote. Por ejemplo, si ustedes tienen 5 meses, quieren hacer 4 lotes, ¿no? O 4 meses. O 3 lotes, o 2 lotes, depende, ¿no? Ya. En el caso de aquí, vamos a colocarle que sean para 4 lotes. Acá vamos a colocar. Producción por lote, inciso C. Producción por lote. Este paréntesis, 4 lotes. Ya. Ustedes le pueden poner, si quieren, 3 lotes, 4 lotes, 2 lotes, ¿no? Pero casi siempre es entre 4 y 3, ¿no? Porque aquí, fíjense, ustedes tienen 5 meses. Si le ponen 5 lotes, te va a quedar casi como si fuera una producción, este... Este... Producción nivelada, o el otro método, ¿no? Si. Ajustar la demanda. Entonces, cuando es por lote, ustedes generalmente utilizan de los 5, utilizan solamente 3 o 2, digamos. O 4, ¿no? En este caso vamos a hacer 4 lotes. Si. Entonces. Ya. Ahora. Por tanto, acá, vamos, en la fórmula vamos a colocar 4. Ya. En el tan cuanto era la cantidad. Aquí, para notarlo. 15.900. 15.900. 15.900. Inventario inicial era 2.500. Inventario final, 1.000, ¿no? 1.000. Cantidad de lotes, en este caso 4. ¿Cuánto da esto? Bueno, aquí le voy a poner 4 meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque son, de los 5 meses, solamente vamos a trabajar en 4. En realidad sería como 4, ¿no? 4 lotes o 4 meses. Ya. Bien. ¿Cuánto varía eso? 3.725. ¿Punto? ¿Algo? Perdón, 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 perdón. 3.600. 3.600. Ya. ¿Alguien que haya calculado también por si acaso? Lo voy a calcular también yo, por si acaso. 4. 3.100, ¿no? Cabalitos de 3.500. Cuando da, digamos, por ejemplo, 3.100 más 5, lo redondean, ¿no? Entonces, aquí sería 3.100 unidades por mes. Ya, listo. Dale, 3.600, ¿no? 3.600. 3.100. A ver. 1.500. Dale, aquí está la mano. 3.600. Ya. Lo vamos a corregir. En el examen que ustedes realicen, siempre denle como unas, dos cálculos, ¿no? Porque a veces uno a la primera anote en 9 y al final acabamos anotando 6, ¿no? Entonces, unos dos o tres cálculos, no están en más. Ya. 3.600 unidades, mes. Entonces, ustedes deciden en cuál colocar, en cuál de los meses colocar esa cantidad. Por ejemplo, en el mes uno le coloco, ¿no? 3.600. En el segundo mes, no. Hagamos el tercer mes. Y como son cuatro lotes, entonces voy a colocar los demás. Ahí. Y ahí. Listo. ¿Sí? Y ya tenemos eso, ¿no? Cuatro lotes. Ahora, si hubieran querido hacer por tres lotes, entonces en la fórmula cambia, ¿no? Y les va a salir un valor aquí un poquito más elevado, ¿no? Ya. Esa es la decisión de cada uno. Ahora, en el examen ya el ingeniero les especifica, ¿no? Le dice tres o cuatro lotes, ¿no? Ya. Entonces, ahí, este... Ya. O sea, bueno, eso sería, ¿no? Bien. Como siguiente paso, ahora tenemos que calcular los números de hombres requeridos. ¿Sí? Número de hombres requeridos. Entonces, aquí calculamos eso. Los números de hombres requeridos en la producción por lote va a ser igual. La producción a producir, unidad de mes, dividido entre la capacidad de producción. En este caso, la capacidad de producción sería unidades por hombre, en este caso, por mes. Reemplacemos, a ver, era 3.600 unidades por mes, ¿no? Y en la parte del denominador sería 200, ¿no? 200 unidades por hombre y mes. Simplificamos unidades por unidades, mes por mes, y me va a quedar hombre, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Un aproximado. 18. Exacto. 18. Sí, exacto. Y entonces, 18 hombres. Entonces, esa es la cantidad de hombres requerido. Entonces, acá, ¿dónde colocamos los 18? ¿Dónde hemos colocado la producción a producir, no? Entonces, aquí sería 18. Bueno, aquí es 0, ¿no? 18. 18. Listo. ¿Sí? Listo, ya tenemos entonces ahora. Ahora. Bien, en el siguiente paso tendríamos que calcular el consumo, el inventario inicial del mes. ¿Estamos bien? Y acá. Entonces, nuevamente aquí calculamos el consumo de inventario. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, aquí es cuando tomamos consumo de inventario. La fórmula sería la producción a producir menos la producción a entregar. Así sería la forma. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos el consumo de inventario para el mes 1, ¿cuánto sería? ¿Me dictan? ¿Cuánto hará la producción a producir? Lo tenemos ahí, ¿no? 3.600. Menos, en este caso, la producción a entregar. ¿Cuánto sería? 2.500. 2.500. 2.500. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? Fíjense que va a salir en este caso positivo, ¿no? ¿Lo restan? 1.100. No le escucho muy bien, compañero. 1.100. 1.100, ¿no? Ya. 1.100 unidades. Lo mismo tendríamos que hacer para cada mes, ¿no? Acá le voy a poner inventario 2. Bueno, en el inventario 2, consumo es 0, ¿no? Porque fíjense, este... No, no sería 0. La producción a producir es 0, ¿no? Pero, ¿la producción a entregar, cuánto sería? 3.400. Ya, entonces ahí... Sería menos 3.400 unidades. Exactamente. En el inventario. En 3, aquí es 300. ¿Y cuánto sería ahí? 4.400. Sin llegar. La diferencia, ¿cuánto daría? 800. ¿800? Sí, 800. Bueno, inventario... Consumo inventario 4. Aquí también en 3.600 menos. Aquí va a dar más 600 unidades. Y por último, en el número 5. 3.600 menos. El inventario número 5. 1.600, ¿no? Pues aquí la diferencia sería 1.000. Positivo. Bien, entonces ya tenemos los consumidores inventarios, entonces lo copiamos acá. 1.100. Bueno, me lo dictan. Para notarlo en el Excel. 1.100, ¿no? ¿El otro era? 1.100. 1.100. 1.400. 1.800. ¿Ya? ¿Los últimos? 1.600. 1.000. Ya. Bien, aquí lo vamos a notar con este de acá. El primero es positivo, ¿no? Acá. Este es positivo, este es negativo, negativo. Bueno, este no me acuerdo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Y el último es positivo también, ¿no? Ya. Entonces, si es que es positivo, es que hay un excedente, ¿no? Ya. Listo. Listo. Entonces, ya tenemos todo para poder completar. Y decimos, entonces, acá, ¿no? La diluidida. Aquí. El inventario final acá sería 2. 1.500 más el excedente, ¿no? Que sería 3.600. Este 3.600 lo copio aquí. Este alimentario final. Y este final se convierte como inicial en el segundo mes. Entonces, aquí me corresponde hacer una resta, ¿no? 200. Acá sería 200. Y acá sería este. Este menos este. Ahora, fíjense que aquí salió negativo. No puede salir el inventario final de cada mes, valor negativo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que prácticamente aquí hay una, este... Demanda insatisfecha. O una demanda insatisfecha. Identifica que hay una demanda insatisfecha cuando el inventario de cada mes sale negativo. Acá. Si le sale negativo ahí es que ahí no se está... O sea, no se puede satisfacer, ¿no? Entonces, ustedes tienen que practicar o prácticamente aumentar el costo de demanda insatisfecha. Entonces, ¿qué procedemos a hacer acá? Fíjense que salió un menos 600, ¿no? Entonces, ahí lo voy a borrar eso. ¿Qué voy a hacer? Este, en vez de anotar aquí 800, esto lo voy a borrar ya. Lo voy a borrar eso. No sería que eso 800, digamos. O sea, tenemos 200, pero vamos a consumir en sí 600 y eso lo vamos a hacer con demanda insatisfecha. Sí, sí. Mira. Hasta aquí está todo ok, ¿no? Hasta aquí. Ahora, vos tenés aquí inicialmente 200. Entonces vos vas a quitar esos 200 ahí. O sea, le vas a restar esos 200. O sea, lo que tenés 200, ¿no? Entonces, aquí corresponde, bueno, colocarle negativo, ¿no? Voy a colocar para que se entiende. Entonces, vos en tu inventario, en este caso, inicial del mes 3, tenés 200, ¿no ves? Entonces, como tenés 200, entonces sacás 200. Y como hay una demanda insatisfecha, vos sacás de afuera la cantidad que te falta. ¿Ya? La cantidad que te falta. ¿Y cuánto faltaría ahí? Que faltarían 600 por 20. Ya, aquí lo voy a anotar negativo, ¿ya? Bueno, aquí es negativo, ¿no? Sí. Ya, tenés 200. Está quitado 200, entonces aquí te va a quedar prácticamente 0, ¿no? Aquí anotás 0. Y un ladito pones ahí, este, demanda. Demanda insatisfecha, mes 3. Colocas ahí la cantidad que te falta. ¿Cuánto falta? 300. Por ejemplo, ahorita vos aquí tenés 3.600, más 200, ¿cuánto te haces? 3.800. Tú mismo. 3.800. Y lo que vos necesitas es 4.400. Entonces, 4.400 menos 3.800, te falta 600 unidades. Entonces, aquí lo que ponés, 600 unidades. Y ese 600, al final, cuando hagas tus costos, va a entrar ahí. Sí. En tus costos va a ingresar. ¿Se entiende, no? Porque estamos... Sí, sí. Ya, entonces ahí lo voy a poner aquí bien. ¿Se cambia el cálculo, no? Ya, 0. Este, pero aquí tenés 600, ¿no? Aquí. A ver, en que te tengo. Ya. Acá vas a tener 600. ¿Por qué tenés 600 ahí? Por esta razón, aquí está, ¿no? Aquí lo hemos calculado. En el mes 3. En el mes 4. Tu producción a producir es 3.600. Pero, este... Tu producción a entregar solamente son 300, ¿no? Por eso es que la diferencia de ambos te dio 600 unidades, ¿no? Por eso es que ahí se mantienen los 600 que están ahí. Eso se mantiene. Y es positivo, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí, este, vos necesitas, ¿cuánto necesitas entregar? Solamente necesitas entregar 300. Pero vos produciste 3.600. Entonces, aquí, ¿cuánto deberías entregar acá? Si no... Si no... No le utilizan la fórmula que les di, ¿no? Esta formulita acá, ahí utilizan la fórmula. El inventario final va a ser la producción a producir menos la producción a entregar más el inventario inicial. Entonces, a ver, anotemos eso ahí. Antes, aquí, lo voy a anotar. Aquí, si quieren, paréntesis, demanda insatisfecha. Y acá vendría a ser, ¿no? El inventario final va a ser igual. ¿La producción a producir, cuánto era? Bueno, aquí está, ¿no? La producción a producir es 3.600. ¿Ya? Entonces, eso anotamos. 3.600. A ver, anotamos la fórmula. Producción a producir menos producción a entregar, ¿no? Producción a producir menos producción a entregar más inventario inicial. Reemplacemos ahora. Producción a producir hay 3.600. Producción a entregar solamente es 3.000, ¿no? Sí, 3.000, ¿no? Sí, 3.000, ¿no? 3.600. Ahí está. Producción a entregar solamente es 3.000, ¿no? Sí, 3.000 lo más tenemos que entregar. Ah, sí, sí. Y el inventario inicial es 0, ¿no? ¿Cuánto es, entonces? ¿Cuánto? 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 En el siguiente mes 5 ya queda 600. Y como este de acá su signo, ¿qué signo tiene el de acá? Positivo. Y es positivo, ¿no? Entonces ahí 600 más 1.000 sería 1.600. Y así completamos todo esto de acá. Lo que nos va a servir esto de acá es lo que nos sirve a nosotros para poder calcular el costo de inventario, ¿no? Sí, este de acá. Por eso es que sí o sí rellenamos este, ¿no? Sí o sí rellenamos. En función a la producción a producir. Listo. Trabajador disponible inicialmente 10. ¿Cuánto necesito acá? Necesito contratar 8 más. Completo los 18. En el siguiente mes mis trabajadores disponibles son 18. Pero yo no necesito trabajadores. Entonces directamente a todito lo despido, ¿no? Despido 18. En el siguiente mes, fíjense que necesito 18, pero inicialmente no tengo ningún trabajador disponible, ¿no? Entonces contrato 18 trabajadores. En el siguiente mes mis trabajadores disponibles son 18 y justamente necesito 18, ¿no? Está bien. En el siguiente mes, en el último, trabajador disponible 18 y necesito 18. Entonces está bien. Entonces esa sería entonces la cantidad de trabajadores contratados y hacer eso, ¿sí? Entonces aquí decimos salario del mes. Y eso lo hacemos con los trabajadores, ¿no? Acá sería 1.500, acá le damos F4. ¿Cuántos trabajadores tengo en el mes? Un 18. Eso es lo que me cuesta en un mes. Ahora, fíjense que en el segundo mes me va a dar cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ningún trabajador, o sea, no tengo ningún trabajador, ¿no? Cero directamente. Ya en los otros meses ya me va a dar valores. Y va a ser constante porque son prácticamente constantes los trabajadores, ¿no? Contratación. Solamente se contrató en el mes 1 y el mes 3. Entonces ahí hacemos lo que sería 300 por... Entonces por eso es como el dedico 300 por 8, ¿no? 2.400. Y en mes 3, contraté 18, ¿no? Entonces ahí 18 por 300. Entonces esa es la cantidad de costo que me cuesta, ¿no? Bien. Y los demás meses no contraté nada, ¿no? Y solamente en el mes número 2 fue donde despeguí 450 por 18. Bien. Entonces ya tenemos todo. Ahora nos falta calcular el costo de inventario. El costo de inventario sería 7. Vamos a fijarle acá. Sería 7 por... El inventario final del mes 1 era 3.600 unidades. Eso me cuesta 25.200. Y así sucesivamente para cada mes calculamos, ¿no? El costo de inventario. Si se nota, fíjense que en el mes 3 no había, ¿no? Inventario final. Inventario final. Por eso creo que aquí es 0, ¿no? Ahí fue demanda insatisfecha, ¿no? Listo. Ahora, ¿dónde coloco la demanda insatisfecha en mis costos? Fíjense que acá se demanda insatisfecha, ¿no? Acá. Bueno, no se puede ver si alguien lo va a hacer un poquito más bien. Ahí está. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 20 bolivianos por unidad. ¿Y dónde sucedió esta demanda en el mes 3? Entonces, en el mes 3, ahí multiplico, ¿no? 20 por 600 unidades. Y ahí tengo el costo de la demanda insatisfecha. Listo. Entonces ya están todos los costos. Ahora lo que hago es prácticamente sumar todo, ¿no? ¿Se entendió, no? De la demanda insatisfecha. Sí, sí, se entiende. Ya. Ok. Casi generalmente, solamente en producción por lote se da este caso. Y muy rara vez en fuerza nivel A. Sí. Pero más donde se da esa situación es en producción por lote. Listo. Acá sumamos ahora. Hacemos la sumatoria. Aquí, si le doy directamente, no me va a sumar lo otro. Entonces, le voy a dar esta. Ah. Ah. Bueno, para finalizar, al final hacen una pequeña, este... Una pequeña interpretación, ¿no? Diciendo cuáles de los tres métodos tiene el costo más óptimo, ¿no? Desde el punto de vista que es el menor costo, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá. Bueno. 177.900 por lote. Por fuerza nivel A, 181.200 y por demanda, fíjense que nos da, ¿dónde está? 174.351. Entonces, ¿cuál sería el más óptimo? Está entre el lote y... Y... ¿Dónde está la demanda? Justamente todo, entre los tres. En esta situación, es por producción, por ajuste a la demanda. O plan agregado, ajuste a la demanda, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña conclusión, le ponen por ahí, al finalizar todo, ¿no? Se concluye que el más óptimo es el de ajuste a la demanda. Y listo. Ahí le ponen, ¿no? Después de así que... Y ahí termina. Bien. ¿Qué tal les pareció? Un poquito largo, ¿no? Hacémoslo manualmente un poquito más largo. Esos serían, entonces, los tres métodos que se debería aplicar en el examen, ¿no? Para poder resolver. Yo me acuerdo que en mi examen, a mí, el mejor... El más óptimo en su momento fue producción por lote. Y sería... Y era muy raro porque en todo el práctico, el que vio realmente, el más óptimo siempre era fuerza nivelada o el otro, ¿no? Pero casi nunca se daba que sea producción por lote, pero en el examen dio la casualidad que tenía un menor costo, ¿no? Como que parecía que lo estaban haciendo mal. Lo revisé y... Y era eso, ¿no? Tal vez no era porque... Este... El costo... Este... De demanda insatisfecha era muy bajo, ¿no? Entonces ese costo como que no... No era tan grande, ¿no? Como que afectaba, ¿no? Aquí. Puede ser que haya sido eso, pero la verdad no me acuerdo. Pero el más óptimo... Me dio producción por lote. ¿Ya? Esa sería una pequeña observación, ¿no? Que yo prefiero. Bien, si no hay más consultas, hasta aquí les voy a... Una pregunta, Jorge. Todo esto lo que avanzaste va a ser el primer parcial, ¿no? Según todo entendido, o según compañeros, en realidad es plan maestro. Y plan maestro, ¿no? Su parcial. A nosotros nuestro primer parcial fue este tema. El que estoy haciendo ahorita, ¿no? El segundo parcial fue plan maestro. Y ahí terminó el avance, ¿no? La materia de todo. Y los tres métodos me lo preguntó. Yo pensé que iba a preguntar un método nomás. Es que es de la larva hacerlo esto. Y en el examen lo pidió por los tres. Pero más bien nos dio sus dos horas y cuarto, ¿no? No puede terminar. Jorge, ¿y en cuanto a teoría? Ya, en un momento les paso un modelo de examen que conseguí, que es de plan maestro. Ahí más o menos van a tener una idea de qué preguntan, ¿no? Sí. Pero a nosotros nos preguntó más de la exposición y algo, ¿no? De lo que él avanzó en su diapositiva. Ya. Bien, ahí lo revisan. Yo creo que con eso ya van a tener una idea, ¿no? Que les puede preguntar. Gracias. Ya. Eso. Bien.